Paso, paso, noche se entera pensando en lo que hicimos Cuando nos perdimos esa vez Dijiste que no había cenado y nos comimos Entre botellas de vino, dime a ver, dime a ver, girl Lo nuestro fue algo clandestino y por cosas del destino, baby Yo a ti te encontré, te encontré, yeah ¿Qué tal si lo volvemos a hacer una y otra vez? Mami, once again, yeah La luna, tú y yo, solo los tres, yeah Motivate pa' mí, ¿quieres algo especial? Me gusta todita sin anestesia En la cama, pórstate como necia Si estás don, mami, la montamos Yo le llego y arrancamos Encapsulado en la G-Wagon Voces experimentamos Cuando lleguemos al cuarto En la cama yo te parto Ya va entre si quiere el cuarto Tú y yo somos adictos al sexo Yeah Casi rayamos con el exceso Tú y yo somos adictos al sexo Paso, paso Noche se entera pensando en lo que hicimos Cuando lleguemos al sexo